Antes de la juventud del BTS y de Pani Rosas, estamos en la Embajada de Brasil repugnando la cárcel de Lula y la intervención militar en Río de Janeiro. Entendemos que esto es parte de un ataque económico y social contra el pueblo de Brasil, que es el mismo que está impulsando Macron en Francia y que está siendo fuertemente resistido por los trabajadores del ferrocarril y por los estudiantes que están tomando en este momento más de 17 universidades. Ayer en la Sorbona fueron brutalmente desalojados por las fuerzas de seguridad y a su afuera de seguridad los trabajadores del ferrocarril retomando una de las tradiciones más importantes del mayo francés que los capitalistas tiemblan de miedo cada vez que vengan, es la Unidad Obrero Estudiantil. Esa misma Unidad Obrero Estudiantil es la que desde la juventud del BTS reivindicamos porque entendemos que para vencer los ataques de conjunto de todos los gobiernos en todo el mundo y para triunfar es necesario unir todos los sectores, trabajadores y estudiantes con una perspectiva anticapitalista. Por eso, compañeros, les mandamos nuestra solidaridad y nuestro apoyo y estamos a disposición de su lucha. Fuerza, compañeros. ¡Viva la lucha de los trabajadores en Francia! ¡Viva! ¡Viva los estudiantes! ¡Viva!